¡Hola Dr. Bloggers! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo tomar las radiografías. Les voy a mostrar. Las voy a tomar en un rayos X. Es el Coric 70 Plus USV. Como lo ven, ya viene tiempo de exposición para cada uno de los dientes. Y donde están las dos muelitas, como mordiéndose en la opusión, es para tomar radiografías de aleta de mordida. Podemos seleccionar cada uno de los dientes de acuerdo a la que vamos a tomar. Ya vienen predeterminadas para que sea más rápido y más fácil. O tú lo puedes subir y bajar el tiempo de exposición, como tú quieras. Y también vienen lo que son tres monitos. Uno es para radiografías de niños, el del medio para un adulto normal, un adulto promedio. Y el tercero es para un adulto de talla un poco más grande. Y ya tiene su control con botón disparador. En el cabezal de los rayos X dental vamos a encontrar los grados y una marquita roja a un lado para poder medir los grados para cada una de las radiografías y estarlos viendo. Y tenerlo en la angulación de grados. Es exacta. Es súper importante que cuando estás empezando, aprendiendo a tomar las radiografías para que te salgan y demás, uses los grados exactos. Ya después con la práctica ya realmente no ves los grados. Ya sabes la angulación y la tomas la radiografía. Pero de inicio es una muy buena forma para aprender. Cuando el cabezal va hacia abajo, como está ahorita, los grados son positivos. Y cuando el cabezal está hacia arriba, los grados son negativos. Le puse a mi paciente su mandín de plomo. Encontramos una cara pasiva y otra cara activa de la radiografía. La doblo suavemente para encontrar lo que es el contorno que entra en el contorno de la boca. Y encontramos un relieve o punto, como lo vemos ahí en la cara activa. Que esto lo vamos a colocar, nos va a servir de referencia para ponerlo siempre en incistal o en oclusal. Dependiendo del diente que vayamos a tomar la radiografía. Y ya debemos de preguntarle si está gestando, si está embarazada. O si tiene objetos de metálicos en boca y deben ser retirados. Ya que lo contorné, contorné la radiografía, pues la vamos a colocar en boca. Recuerden que para posteriores debe estar de forma horizontal. Tanto posteriores, superiores e inferiores. Y para los anteriores debe ser de forma vertical. Horizontal posteriores, vertical anteriores. Siempre con el puntito o el relieve hacia incisal o hacia oclusal. Vamos a empezar con los incisivos superiores. Recuerden que debe ser de forma vertical. Y el relieve debe ir hacia incisal de los incisivos superiores. La angulación del rayo es de 45 grados positivos, como lo ven en el video. Y vamos a pedir al paciente que sostenga la radiografía con el pulgar mientras la tomamos. Vamos a evitar que la exposición de nuestras manos a la radiografía sea lo mínimo. Ya que nosotros tomamos muchas radiografías y los pacientes no. Si es que yo tenía la mala costumbre de que siempre las agarraba yo y pues recibo toda la radiación. Es que mejor hay que poner al paciente que las detenga. Para caninos superiores, ya sea derecho e izquierdo. La angulación, los grados es de 50 grados positivo. Y el paciente lo va a detener con el pulgar. Como lo vemos aquí, la radiografía debe de seguir el eje longitudinal, el eje largo del diente. Y hacemos el ángulo con el cabezal y el cono del rayo. Esta técnica se llama técnica de bisectriz. Premulares superiores, ya sean derechos o izquierdos, yo lo estoy diciendo del lado derecho. Es a 40 grados positivo. Así como lo vemos en la imagen con Rafa de modelo. Así es que son 40 grados positivos. Ahí lo vemos como se ve de frente. Y recuerden que posteriores la radiografía es de forma horizontal. Y el paciente la tiene que detener con su pulgar o su dedo índice. Y nosotros acomodarlo de forma correcta, ya nada más para que lo detenga. Angulamos nuestro cabezal y ya apretamos el control para la exposición de la radiografía. Y nos salga perfecta. ¿Va? Ahí está. Para molares superiores es una angulación de 30 grados positivo. O sea, va más hacia atrás. La colocamos y le decimos al paciente que la detenga con su índice del lado contrario. Y recuerden siempre que en la zona superior donde se toca el paladar a muchas personas le da mucha náusea. Comentarles que respiren 100% por su nariz, que no respiren por la boca para evitarles esa náusea. En los incisivos inferiores es una angulación de menos 25 grados, 5 grados negativos. Colocamos la radiografía de forma vertical con el puntito hacia incisal y le decimos al paciente que baje un poco su lengua para deprimirla un poco y poder tomar bien la radiografía. Ya lo que hice el canino inferior es a menos 20 grados e igual le decimos al paciente que coloque el índice del lado contrario para sostener la radiografía. Igual recuerden el puntito va hacia incisal y en caninos también es de forma vertical igual que en incisivos. Gracias por ver el video. Molares inferiores es a menos 15 grados y recuerden decide al paciente que del lado contrario el índice lo detenga. Ya recuerden que en posteriores es de forma horizontal pero vamos a pelear con lo que es la lengua. Así es que vamos a tratar de meterla un poquito más abajo porque al momento que levanta la lengua el paciente la radiografía se levanta. Y si queremos sacar un ápice, queremos sacar bien las raíces, pues evita que la levantes, es que bajarla un poquito más es un muy buen tip. En molares inferiores es a menos 5 grados, 5 grados negativo. Para poder tomar la radiografía en molares inferiores hay que ubicarla muy muy bien y decirle al paciente que la detenga con su dedo índice del lado contrario. El pro tip que les dije hace rato de las radiografías inferiores de premolares y molares es que siempre vamos a batallar con la lengua. Al levantar la lengua pues levanta la radiografía y hay que bajarla un poquito más y hacer presión para que salga nuestra radiografía perfecta hasta la raíz. Espero les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse, dejen su suscripción y su like. Hasta el próximo video, Donto Vloggers, espero que les haya gustado mucho. Dejen sus comentarios, comenten lo que quieran. Bye. ¡Suscríbete al canal!